Cuando menos no piensas, vuelves a fallar, por miedo al fracaso, no quieres arriesgar. Todo tiene un precio con justa razón, no hay por qué temer a una nueva ilusión. Ha de ser para bien, tal vez un gran error, así lo debes ver, son las cosas del amor. La vida te ha golpeado, aún sientes el dolor, y vives sumergido en un mar de decepción. Pues todo es pasajero, yo te soy sincero, debes de oír tu corazón. Así vivirás de frente, sin miedo al presente, confiando en tu amor. No vale la pena derramar, más lágrimas que al fin no vuelven más. Dios seguro nos perdona, pero el tiempo a nadie nunca jamás perdonará. Con un deseo al cielo mirarás, con tu promesa otra vez amar querrás. No esperes a mañana, pues el tiempo avanza, nunca hay marcha atrás. Seguramente lo intentará, seguramente lo intentará, ese viejo siglo cerrará. Al final tu pasado, adiós me dirá, adiós me dirá, adiós me dirá, adiós me dirá.